Buenas tardes. En primer lugar quiero agradecerle a Gemma que me haya invitado a participar con este vídeo a su plataforma de laboratorio de ideas Think Tank para opinar o reflexionar sobre nuestra profesión y su futuro. Todo esto tras la pandemia del coronavirus y también la quiero felicitar por los eventos que realiza para nuestro colectivo con ese buen nivel de participación y de exponentes. Desde hace años ya con la crisis económica sufridas el número de profesionales se ha ido reduciendo poco a poco y esta pandemia evidentemente lo agravará o ya lo ha agravado más. En total que somos unos 1.300 detectives privados en activo de unas 5.000 licencias. La profesión se ha reducido prácticamente a detectives autónomos y a pequeños despachos poco importantes y con pocos detectives dependientes a su cargo. Todos estos despachos pequeños funcionan y que funcionan en la actividad seguramente se puedan contar con los dedos de un hermano. Todo yo creo se ha convertido y reconvertido a una relación de subcontratación que posiblemente sea para evitar un elevado coste social y de impuestos. Pero a mi entender esto nos ha llevado a una profesión muy individualista, muy desinteresada y no se trata de explotar a nadie como algunos comentan. No, crear despachos importantes y como los bufetes importantes de los abogados mejora la imagen profesional y a su vez se traslada la experiencia profesional a los nuevos detectives. Pero para llegar a esto hay que ser consecuente con la oferta de insusionalarios. Las ofertas que hacemos no se puede competir con profesionales que no valen su trabajo. Que no valen su trabajo ni el de los demás. Que lo único que nos lleva a esto es a bajar el nivel y el listón de los costes de los servicios profesionales. Del coste, nada más. Tenemos una formación, una regulación, una normativa que en ocasiones sobrevaloramos. A mi entender. Y en otras ocasiones la infravaloramos. ¿Cómo es posible que un profesional que lo sabe mucho pueda ofertar su trabajo a 10 euros ahora a clientes directos? Vamos, menos que a una, cobra menos que a una empleada de limpieza de la casa, una empleada de abogado. Para eso han pasado años formándose en la universidad. Haciendo cursos, seminarios, de todo. Para llegar a cobrar 10 euros la hora a un cliente directo. Se insiste mucho en que deberíamos depender del Ministerio de Justicia. Conoce la mayoría de los profesionales de este sector lo que costó estar dentro de una ley como la de seguridad privada. Conocen la importancia que tiene estar incluida la figura en su articulado. Las opiniones de muchos sectores, de políticos, judiciales, policiales, sociales, lo que más valoran de nosotros es que estemos incluidos en una ley. Eso principalmente. Que estemos incluidos en una ley y con una normativa y una regulación. No es fácil en esta cuestión, en una profesión liberal como la nuestra. Y tengo mis dudas de que fuera muy aconsejable esto. Yo entiendo que este es muy complicado ese encaje. Creo que a mi parecer, y a mi parecer, lo creo firmemente, que sería mucho más efectivo que buscáramos las fórmulas como ya lo hicieron antes los representantes de la profesión. El encajar nuestra figura en leyes como la de enjecimiento criminal y en otras tantas leyes donde el detective privado puede influir con su trabajo. Lo creo más pertinente. Otra cuestión que ahora está en boga siempre es el intrusismo. Es un tema recurrente y muy manido. ¿A quién identificamos como intruso? A mi parecer, y por lo que observo, se dirige hacia algunos que se anuncian en páginas web, en la de mil anuncios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué se anuncian sin identificación, a unos precios reducidos, con información muy confusa? ¿Este es nuestro objetivo? ¿Esos matadillos? ¿A perseguir a medios que se llaman periodistas de investigación? ¿O por qué ahora están con el tema de coronadetectives? ¿Hay que perseguir a los coronadetectives? Pues va a ser que no. Incluso esto, último, creo que nos da hasta la publicidad. O sea, nos viene hasta bien. A mí, personalmente, y creo que a muchos del sector, les interesa, nos interesa eliminar del mercado por intrusismo real a las agencias inteligentes. Estas están dirigidas por policías, militares, CNI, a estas sí que nos interesaría. A las BIFOR, que emiten todo tipo de dictámenes investigativos sin firma alguna, y que aparecen en procedimientos judiciales sin ningún sentido. A empresas de seguridad, también, que a través de sus jefes y directores de seguridad, realizan todo tipo de investigaciones internas y externas de competencia exclusiva del detective privado. No, pero nos atrevemos realmente a denunciarlos, porque lo que hay que hacer, ni a la seguridad, va a ir realmente por la vía de lo legal y lo de judicial. Hay que ir legalmente y judicialmente. ¿Nos atrevemos? Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Ya me he manifestado, es otra cuestión, en varias operaciones, referido sobre el intrusismo, sobre el asunto de la tipe electrónica con firma digital. Creo que si se consiguiera futuro, esto sería una solución importante para diferenciarnos y evidenciar y evitar todos los tipos de intrusismos. La firma digital aportaría una garantía, la confidencialidad de nuestros datos, la posibilidad de declarar telemáticamente y otras tantas cuestiones. Puedo contar, en ese momento tuvimos reuniones con algunos colegas en la Fábrica Nacional de Molina y Timbre y en Seguridad Privada, y que las reuniones fueron muy positivas, pero al final no se consiguió esto por tema de presupuesto, porque se querían introducir a los vigilantes con esa tarjeta y el coste era muy tal, se había hecho un nuevo modelo y tal. Pero bueno, debemos seguir impulsándola, incluso intentar, si no hay presupuesto, pagarla a nosotros. Ya está, no creo que sea problema. Otra de las cuestiones importantes en la profesión es nuestra imagen. Necesitamos mejorarla, relanzarla, y relanzarla, relanzar nuestras relaciones con la prensa, con los políticos, con la policía, con los jueces, en definitiva, vender profesión. No podemos dar la imagen de necesitar cualquier trabajo como desesperados. Una cuestión es ofrecerse para ayudar y realizar una labor social y otra es mendigar un proyecto. No se puede ofrecer cuestiones sin un proyecto claro, sin un proyecto claro y estructurado. Hay que ver mucho lo que se pide, lo que se pide, lo que se expone y lo que se reclama. Porque si no, es así, si no se expone en condiciones, te machacan y se vuelve en nuestra contra. Ya en su momento, y no desde ahora, sino desde hace bastantes años, se intentó crear la figura del detective privado oficio. ¿Y qué pasó? Lo de siempre. Aunque el proyecto fue preparado concientudamente además por juristas reconocidos, ¿cuál fue el resultado? Muy sencillo. Sí, esto es muy bonito, esto es muy social y el dinero, ¿de dónde lo saca la administración? ¿De dónde lo sacamos nosotros? No es posible. Hay que articularlo y el proyecto tiene que ser muy definido para poder conseguir un asunto de estos. Yo creo que hay que vender soluciones a los fraudes sociales, ¿no? Vender como una solución a los fraudes económicos, vamos, a los fraudes en general, que vean que se ahorran costes a la administración y al sector privado. pero por lo que somos, algo menos de 1.300 con los detectivos operativos, sí, a operativos, como he dicho antes, de un total de 5.000 de ciencias. Realmente no asumimos lo que somos. mientras queramos vender una labor social presentada de forma de desastroza, sigamos rindiendo pletesías, no una colaboración digna y en doble sentido con las fuerzas y propuestas de seguridad del Estado y continuemos ofreciéndonos a las mutuas y compañías de seguros con, perdón, la peloputa o a unos precios de, vamos, impresentables casi pagándoles por trabajar no avanzaremos ni un metro en nuestra profesión. Bueno, en definitiva, creo, a mi entender, hace falta un gabinete de prensa y de comunicación profesional, de comunicación social, como lo queramos llamar, pero sin ninguna duda, hace falta profesionalizar la imagen. Somos un colectivo pequeño, somos pocos y cada uno a lo suyo, muy individualistas, egoístas, tenemos además una barbaridad de representantes para el número de profesionales que ejercemos que es brutal, cada uno quiere su gotejito o su reino de taifa, no les gusta consultar, no piden consejo, y yo creo que no lo hacen por miedo, porque creen que le puede hacer alguien sombra, pero no sé, no lo entiendo. tenemos unos colegios que no ejercen un control real sobre la profesión y sus colegiados y pienso que otro gallo nos cantaría si hubiera un consejo general de colegios que controlara realmente la profesión en su totalidad, pero en su totalidad, en vez de seguridad privada. Otro gallo nos cantaría, como digo, pero yo creo que nunca será así. El sillón de cada uno es el más cómodo. Al final yo creo que tendremos que ir definitivamente y lo digo de verdad, a un lobby que consiga mejoras y aumento el nivel de esta profesión porque en la situación en la que estamos si no cambiamos no mejoramos. Creo también que hay escasísimos eventos profesionales de nivel y relacionados con la profesión de verdad y se necesitan con urgencia. Me parece muy bien y para los que quieran esos cursos los cursos de relatos, con cursos estos de relatos, de fotografía, de no sé qué, o temas de formación para los estudiantes, está muy bien. pero ¿dónde están los que interesan realmente a los profesionales, a los que operativos que realmente lo necesitan? ¿Dónde? si es verdad que este año hay que reconocerlo, el Depcon ha sido un evento muy trabajado y interesante y realmente hay que felicitar a sus ejecutores porque ha estado realmente muy bien. en definitiva, que vienen en tiempos muy duros, durísimos, con muchos, muchos, muchos deberes por hacer. que habrá que ser flexible entre despachos detectivos dependientes y detectivos y despidos autónomos, que con total seguridad, con casi total seguridad, habrá que reconvertirse en muchos aspectos, vamos ahora con el tema de los signos, las bases de datos, de información, la signología, etcétera, que ayudan, que ayudarán y facilitan mucho el trabajo, pero realmente no resuelven las investigaciones. Está muy bien, como digo, pero habrá que seguir pisando la calle, habrá que seguir haciendo vigilancias, habrá que seguir haciendo entrevistas y gestiones y sobre todo, sobre todo, yo creo, que habrá que buscar otros nichos de negocio. Gracias.